El origen de la frase En primer lugar, el vocabulario de refranes del maestro Correas, no encontramos el dicho, es de 1727, no encontramos el dicho entre Pinto y Valdemorto. Y sin duda, por la abundancia de viñas que había anteriormente en su término y en el de Pinto, de las que hoy se conservan algunas, tiene origen aquel refrán que se aplica a los que empiezan a enviragarse, que dice entre Pinto y Valdemorto. En 1890, una memoria médico-topográfica de la villa de Valdemorto, de Anastasia en la calle, afirma y nos da un dato que en el año 1642 se aforaron en Valdemorto 100.546 arrobas de vino, que bastando al consumo y con las existencias anteriores dio lugar a que se prohibiera la entrada de vino de fuera. Y habla de la frase de Pinto y Valdemorto, de dónde habrás nacido. De veras he indagado tu origen y solo encuentro, de siglos pasados, noticias de numerosas vides que, cuidadas con el esmero de fuentes de riqueza, con su frondosidad, ocultaban un campo vasto de ambos pueblos, mostrando inmejorable el sabroso fruto que, transformado en alcohólico néctar, viene delictando a todas las generaciones que abusan en sus libaciones. En cuanto llegaba a la zanja, que sirve de divisoria entre este y su dimitrofe, echaba a correr, exclamando a los mil pintos, alzaba el rodón. Por tanto, ya no se habla de arroyo, sino de zanja. Es la primera vez que se cita este otro refrán, que ya hemos hablado, vino tinto, si no lo hay de Valdemorto, démelo de Pinto. Por tanto, esta frase está aplicada a los que se alegran con estos vinos. Miércoles, esto sería diciembre, del 1853. El miércoles sucedió una avería en el ferrocarril de Aranjuez que pudo tener funestas consecuencias. Uno de los carruajes que componían el tren de las 12 era un carromato cargado de pellejos vacíos, que entre Pinto y Valdemoro empezaron a arder espantosamente al compás de los ladidos y del griterío de los viajeros. Algunos borrachos que iban en el tren tomaron acta de que los pellejos de vino se habían quemado entre Pinto y Valdemoro, lo que es verdaderamente cosa digna de grabarse en mármoles y bronces. ¿Ve usted aquella zanja? Sí, pues es una zanja célebre. ¿Por qué? Porque da origen a una frase célebre. ¿Cuál? La de estar entre Pinto y Valdemoro. Al día siguiente de haber sucedido en Madrid el motín llamado de Esquilacen, es decir, el 24 de marzo de 1766, aquí ya estamos poniendo una fecha, dos de los principales amotinados, viendo fracasada su intentona, se salieron de la corte y comenzaron a vagar por los alrededores, entrando de vez en cuando en algún ventorrillo. Para olvidar sus decepciones, ahogándolas en vino, uno de ellos era de Pinto y la creencia la trajo hacia su pueblo. Su compañero le siguió con esa fraternidad que inspira la bebida y ambos camaradas se hallaron sin saber cómo ni cuándo al lado de la zanja en cuestión. Uno, el más bebido, se sentó al borde de ella, mientras el otro que era natural de Pinto y que se encontraba en esa primera etapa de la chispa, en la que la lengua y el cuerpo necesitan moverse mucho, comenzó a saltar del uno al otro lado de la zanja. Esta zanja sirve de línea divisoria entre el término de Pinto y el de Valdemoro, cuya circunstancia daba lugar a que el borracho luciese las ganas de su imaginación. Daba un salto y decía, ahora estoy en Pinto. Daba otro salto a la parte puesta y decía, ahora estoy en Valdemoro. Repitió los saltos y los dichos, pero en una ocasión se le fue el pie y cayó al fondo de la zanja, en donde se quedó tendido a la larga. Entonces, el compañero que había presenciado bravamente en aquellos ejercicios le preguntó, ¿y ahora dónde estás? Ahora estoy entre Pinto y Valdemoro. Esta es una caricatura de 1870, filosofando entre Pinto y Valdemoro. Le damos a un señor con una botella enorme de vino, pensando, meditando. No pretendemos negar que en los tiempos antiguos hayan existido veodos, pero las mismas frases que usaban nuestros antepasados indican el carácter relativamente inofensivo que tenía la ambliadez. Ponerse alegre, estar a medios pelos o entre Pinto y Valdemoro, eran las palabras que servían para significar el triste estado del borracho. Palabras que le van a conocer el carácter de la ambliadez meridional, más bien bulliciosa y alegre, que sombría y pendenciera. Los vinos de Pinto, Valdemoro y Getafe se celebran ya a principios del siglo XVI. Pérez Galdós, en 1906, dice, ya en el paso entre Valdemoro y Pinto, aquí lo dice al revés, han dicho, lugares famosos por sus alborozantes vinos, y me han dicho que no me quieres, mira tú qué desazón, entre Pinto y Valdemoro se pasará mi dolor. Y como suele consumir lo bueno, en el que llaman amparador de Pinto, aunque camine por Zamora o Toro, siempre se halla entre Pinto y Valdemoro. En Argentina, igual que en España se dice entre Pinto y Valdemoro, en Argentina se dice entre San Juan y Mendoza. Y en Perú se dice entre Pisco y Nazca. En Pisco se producía guardiante de uva y en Nazca de caña. Se dice que no se sabía cuál era mejor, y para compararlos los probaban, toma Pisco, toma Nazca, toma Pisco, toma Nazca, y al mezclarlos se agarraba una tremenda borruchera, llegando al extremo de que solo se podía afirmar que estaban entre Pisco y Nazca, similar a las frases entre Pinto y Valdemoro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!